Martín de la Arena Martín, buena victoria para quedarse con el primer lugar del grupo para clasificar al torneo del interior Sí, la verdad que fue un partido durísimo que se abrió el último creo que nos lo merecíamos por la forma que tenemos de jugar creo que hay que demostrar en cada partido que somos superiores y bueno, la verdad que no sé muy bien en qué posición estamos por la U pero bueno, nosotros nos fijamos en nuestro juego en mejorar partido a partido así que estamos contentos por eso No fue bueno el primer tiempo que hicieron mejoraron mucho en el segundo Creo que empezamos bien los partidos entre el equipo de acá de Salta siempre son duros y cerrados creo que hicimos buenos primeros 20 después se cerró un poco el partido ellos lo hicieron en un try pero bueno, después como te dije se nos abrió el partido que creo que es mérito nuestro de mover la pelota moverlos a ellos que se queden sin piernas y bueno, ahí es donde Contame, ¿la sensación es jugar con tu hermano en la primera? No, y bueno, es muy lindo está bueno y no, bueno, nada ¿Lo disfrutaron? Sí, 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 obvio acá en la cancha del jockey todo muy lindo y nada, por suerte ganamos y eso es lo bueno Bueno, de a poco este tipo de victorias le sirve para el objetivo de quedarse con el primer puesto Sí, 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 hay que seguir ganando y hay que buscar la clasificación en ese primer puesto Gracias 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 Gracias